Noche, es toda la patria de un puente, en mi caso de amor, y se te ocurre a ver que apenas se paró, y tengo la impresión de mi patata. Se amanece tanto de color, y se encuentra al cielo, y gloria del cielo, y gloria del cielo, y gloria del cielo. Las estrellas de luna, hoy me sirven de vida, y siempre es tan fuerte, quizás, en la calle que muere todo. Ya saben, que me gusta mucho, escuchamos a ustedes a la vez. Oh, 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 oh. Las distancias hacen cortas, pasan rápidas las horas, y de este cuarto de cara, y de este cuarto de cara, y tantas cosas por decir. Tanta charla, por aquí, y sin fe, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, y sin fe, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, y sin fe, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, no sigue tapado de este lugar. Tanta charla, por aquí, no sigue tapado de este lugar. Y no sigue tapado de este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.